Hola a todos, yo soy Maffermarque, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal, vamos Ok, ay Dios mio Bueno, como han visto en el título de este video, les voy a mostrar cuáles son los cuidados de una perrita embarazada Ay no, que nervios, que nervios de verdad Ustedes dirán, ¿qué es Fernanda una perrita embarazada? Amigos, ay no, Wanchi está embarazada Adivinen de quién, pues, y de quién más va a ser de Malik Ay no O sea, lo bueno, lo bueno de esto, amigos, es que yo no vi cuando sucedió Pero sí me enteré, obviamente, en la noche, porque ese día no estaba Y pues, la persona que estaba aquí, ¿verdad? No sabía bien los cuidados que nosotros tenemos cuando Wanchi está así, sangrando Pues, está en sus días Entonces, ese día, pues, ya era como que el primero de ovulación de ella O sea, cuando son como post el periodo No sé cómo decírselo, amigos Pero la cosa es de que ya estaba, como se le dice, en Brahma Ay no, amigos Ay no Yo dije, primero Dios, eso no va a pasar, eso no va a pasar O sea, solo fue una vez, no va a pasar, no va a pasar Pero sí pasó, amigos Así que, ni modo, el día de ayer le hicieron la Ultra Y pues, voy a estar esperando los resultados Pero la cosa es que, o sea, yo creo que alguna anomalía me hubieran dicho en el momento de la Ultra Los resultados me lo van a decir el 24 de mayo Pero aún así no, yo les voy a estar grabando 24 horas, ¿verdad? De cuáles son los cuidados que tenemos ahorita O sea, desde el primer día, que después de que sucedió Pues sí que lo trato como más cuidado Yo decía, por si acaso, estaba Ay no Créanme que, o sea Para mí ha sido bastante difícil creerme que Wanchi Wanchi está embarazada, amigos Ay no, me pone muy, muy nerviosa y así Porque va a ser una mamá primeriza Así que estoy, así como que Ay no Muy sentimental Muy nerviosa Yo no sé cómo vaya a ser toda esta situación Ya después Disculpen que se escuche la Sanjay Ya después Estoy con más cuidado, ¿verdad? Ahí tratando de darle Su comida Y todo lo necesario Que, pues sí, ¿verdad? De una perrita embarazada Pero el día de ayer Como fui a Chivo Pets Me dieron Me dieron ¿Cómo se llama? Unas pastillas Calcio También Ahí se lo pueden enseñar, amigos Pero sí Vamos entonces Con Los primeros Cuidados Bien Hoy el 16 de mayo Hoy voy a empezar A grabarles, amigos Sobre los cuidados Que estoy teniendo Con Wanchi Ay Dios mío Qué nervios Qué nervios He estado dándole Varios medicamentos Para que todo vaya bien Como un control Ay amigos De verdad que estoy bastante Estoy esperando ese día Con ansias Pero a la vez Con muchos nervios El día del parto Pero bien Vamos a Trato de estar disfrutando Este momento aquí Que Wanchi está en gestación Se le dice Y sí, amigos Les comparto lo que me dijeron En Chivo Pets De los medicamentos Que le tengo que dar Bien El primero es Ácido fólico De 5 mg Le tengo que dar Una tableta al día Todo por un mes El ácido fólico Me lo trajo mi mamá Antier Así que desde antier Se lo doy Hoy es 16, 15, 14 Desde el 14 de mayo Le doy el ácido fólico Pero me dejaron También Pet Taps Eso sí me las entregaron En Chivo Pets Es de Media tableta Al día Por un mes Lo que yo hice Fue cortarlos Ya les lo voy a enseñar También le dejaron Calcifos Algo así se dice De media tableta Al día Por un mes Y también me dijeron Que la tenía que alimentar Con concentrado Para cachorro Concentrado Son las croquetas Amigos Le estoy dando De ¿Cómo se llama? Aquí les voy a enseñar Amigos Pero de ese mismo También le estoy entregando Azañi Y le tengo que dar Ese concentrado Hasta el Testete Testete Quiere decir Cuando ya deje De amamantar Pues Ay no Ok Quiero ver Otra cosa que me colocaron Aquí Ok miren Cuando ustedes pagan Ahí en Chiope Se les entregan esto La próxima cita Es la lectura Del examen Amigos El examen Que le hicieron Ese mismo 9 de mayo Fue una Ultrasonografía Ultrasonografía Ay amigos Ahí vi los cachorros Están bien chiquititos Entonces cuando yo Vaya A esta lectura Del examen Voy a poder solicitar Y espero que me lo den Eso de que cuando yo vi Los perritos Están bien pequeñitos Después Apenas tiene un mes Ya todo este mes Es de puros cuidados Así maternos Un poco más Que el primer mes Me entienden Porque como yo no sabía bien Si ella estaba embarazada Yo aún así dije Ok por si acaso Vamos a cuidarla Así más Que no vaya A excederse De correr O algo así Que no se vaya a golpear Me entienden Entonces En esta lectura Del examen No es requerido Que yo vaya con guanchi Solo tengo que ir yo Cuando ustedes Van a Chivopex Y les dan medicamentos Se los dan aquí Miren En una bolsita así Chiquitita Aquí dice Guanchi Miren O sea Ahí Entonces Sí Le dan Los medicamentos Que ellos tienen ahí Y los otros Ya sea que Los tengan que comprar En una farmacia De humano Les dicen Mira esto Es para hacer De farmacia humano Y ustedes tienen que ir A otro lugar O sin medicamento Que no tienen ahí Pero es de perrito Si Lo mandan A que uno lo compre Pero le entregan El nombre El ácido fólico Es así En pastillita Yo como O sea Sé que este tipo De cosas Se las dan también A las embarazadas De humano Pero yo no lo conocía Así que no sabía Bien como era Es así Tengo varias Para acabar el mes Aquí tengo más Miren Este le estoy dando De 5mg Como pueden ver Como les dije Desde antier Le estoy dando Así que miren Tres No tiene También está El calcifos Que esta amigos Oh my god Esta venía En una tableta Así grandota Y me dijeron Y me dijeron Que le diera Media tableta Al día Pero Yo los corté En 4 Para poderle Para podérselos dar Porque amigos Me cuesta Dárselos Así que se lo tengo Que dar bien Como que Bien hasta el fondo Pues ¿Me entienden? Entonces Miren Que grandota O sea Esto le tengo que dar A la Wanchi 2 de este Porque 2 de este Hacen Miren La media tableta Miren Que tamaño es Dios mío Y estas son Las favoritas De Wanchi Porque estas Solo se la doy así Y se la come Mañana les voy a enseñar Bien Porque como este Es un 24 horas Ahorita estoy Como en introducción Y miren Son así Ahí dice Pep tabs Ahí dice El número De cuantas Vienen Vienen 15 Porque esta Como es la mitad Ya hacen Los 30 días Entonces Miren Estas si le gustan A la Wanchi Ok Le vamos a colocar Esto Esto es como vitamina Lo otro es Calcio Y el ácido fólico Es bueno También un suplemento Y también es Antianémico Así que Tengo estas así Y siempre las voy Guardando acá Pues sí Y sí Estoy siendo Bien así Bien estricta Bien organizada Con este tipo De cosas Y también Todas las corté Todas las Todas las pastillas Las corté Menos el ácido ¿Verdad? Para poder Que fuera más fácil Dárselas Ay no amigos De verdad que estoy Tratando de ser Sumamente preparada Para este tipo De cuestiones Ay amigos Y la comida También Le estoy entregando Yo no sé Por qué Me quedó De esa palabra Le estoy dando La comida De cachorro Miren Se la guardo Aquí Aquí la tengo Este es el bote Que tengo Para la comida De ellos Tengo también Otro Que es para La comida De adulto Que eso Solo le estoy Dando a Malik Poco a poco Van conociendo Este lado De mí Y sí Es algo muy Importante De mi vida Ahora Guanchi Está en una Nueva etapa Y hay que cuidarla Bastante Y yo no sé Cuántos perritos Ese día De que me van a hacer La lectura Del examen Me van a decir Cuántos perritos Vayan a hacer Así que Ay no amigos Eso va a ser Otro video Que les voy a hacer Por ahora Estoy haciendo Los cuidados Que les estamos dando Así que nos vemos El día de Mañana Guanchi Hola mamá ¿Qué pasa? Miren Bien gordita Ay no En Chigopets Le quitaron El pelo De la pancita Es porque Le iban a hacer La ultra Así que Se los voy a enseñar Ay dios mío Y aquí está Malik B Es hora de Darles sus Vitaminas Su suplemento Y todo ello Así que Acompáñenme A dárselo Ok Tenemos a la guanchita Acá Vamos a sacar Sus pastillas Le vamos a dar Primero Miren Ya lo ando buscando Vamos a dar Primero Su Pet Quiero que vean Bien Vení guanchita Más Ay Más Qué Guanchi Más 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 Rápido le gusta Para ese Ok Cerramos esta bolsita Y Ahora El Pasito Como les dije Esto Si tenemos que Dárselo Yo En la boca Pues Así que Vamos a abrirle Aquí Abrir A Hasta Atrás Ya estuvo Ahora vamos Con Nosotros Dos Ok Me lavo bien Las manos Amigos Porque como se las Tengo que dar Así Allá Digamos En el veterinario Cuando le daban El desparasitante Cuando le daban El desparasitante Se lo daban En pinza Pero siento De que Me da miedo De que La pueda herir O algo así Entonces Con los dedos Se lo introduzco Casi como Por la lengua Por la No Por la garganta O sea Por la lengua Como para que Se le vaya De una vez Y si Eso es lo que Hago Todos los días Amigos Desde que Empecé con este Tratamiento Las dos bolsitas Que me dieron En Chivo Pets Las Pet Taps Y los otros Del calcio Se las he dado Desde Un día después De la cita O sea Se los di Del 10 de mayo Ya el calcio Bueno Desde que me lo trajo Mi mamá Se lo doy Así que Hoy si Esto lo guardamos Amigos Y ahorita Le vamos a dar Agua Miren Cabal Toma agua Ve Yo lo doy Aquí Porque Donde mi Agua Una vez Que no lleve Su recipiente Le dimos Agua acá Y se la toma Así Como que Le gusta El recipiente No sé Cómo decirlo Pero En el otro No mucho Me tomaba Agua Y aquí Si Como que No sé No sé Que tiene Que le gusta Oiganla Y acabo De llenar El recipiente Para que sea Agua Fresca Aquí Lo llenamos A cada ratito Cada que esté Un poco sucia Se la lleno Porque No me gusta De que Pues si Pase mucho Tiempo También ahí O Que esté Sucia Y ellos Tomen así No Así que Y también Se la acaban A veces Se la acaban Bien rápido Miren O sea Estaba bien Llenita Y miren Cómo está Ahorita Miren Y ya les voy a enseñar La pancita Ay Dios Mío Una bebé Ok Le voy a enseñar La pancita Dios mío Lista Wanchita A ver A ver la pancita Wanchi A ver Está sentada Wanchita Miren Ay no No sé Cómo se ha de sentir Ella De verdad Que a mí Me pone Me pone Tan sentimental Y a la vez Bastante nerviosa Porque o sea Ella no dice nada No llora O sea De quejarse pues De que uno la escuche Y así No dice nada Entonces Ay 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 Qué mocha Esa bebé Una bebé Ay A ver Tiene la pancita Wanchita 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 Ya le tengo que cortar Un poco el pelo Y antes de que sea El parto Tengo que llevar A que le quiten Las uñas A ver Wanchita 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 Muy bonita Uy uy Se enredó Ya ven Ya la tiene Un poco de Ay 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 Dios mío Ay Miren pues Ay Dios mío Le quitaron El pelo De aquí Y se puede ver Ahí la está Creciendo Pero miren Qué grandota Tiene la panza Ay No Dios mío Ya sé En persona Se ve bien Cabal Yo no sé Si los bebés Se mueven La verdad Es que O sea Siempre la toco Así No siento Nada Pero Ajá Espero que todo Este bien También Porque pues Iba Yo no sé Si se tienen Que mover O que Estoy viendo Bastantes Tik Toks Para la hora Del parto De cómo Se tiene que Colocar El lugarcito Ya tengo Algo pensado Ahí debajo De un mueble La voy a colocar Que tiene Bastante espacio Para cuando También Los peritos Vayan creciendo Colocarle También una barrera Que no se vayan A salir Y así Miren Ay Dios mío Miren Ay si se puede Ver Callar Miren acá Si Ay no Me da miedo Y no sé Cuánto Vayan a hacer El 24 Me van a decir Cuántos perritos Tal vez pueda tener Porque es un aproximado O sea No me van a decir Cabal Y miren Yo no sé Qué es esto Ay no Es que Yo soy muy nueva En esto Pero Pues sí Trato de prepararme Así que Por ahora Es esto Ya les voy a decir Si algo más pasa Y sí amigos O sea Mi rutina Es de darle Más que todo Lo de los medicamentos Estarla consentiendo Así De estarle sobando Así amigos Bien calmadita Ella siempre pasa Conmigo Eso siempre lo ha hecho Y ay no Me preocupa Pero todo va a salir bien Primero Dios Todo va a salir bien Miren Ay guanchita hermosa ¿Qué pasó guanchita? ¿Qué pasa? Ay guanchita Cuídate mamá Va a ser mamá primeriza Ay no Me da ganas de llorar Tranquila Y miren Se ve un poquito Hinchada de los ojos Yo no sé amigos No sé si está llorando O qué O le dolerá Ay no 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 Me voy a poner ganas de Ok Todo va a salir bien Todo va A salir bien ¿Verdad guanchita? Todo va a salir bien Mamá Mírenme Ay no Ok ¿Qué pasa mamá? Ay no Yo no sé si se siente mal O qué Ay no Y espero no se enferme De nada Por favor Dios mío Ay no Mírenme Pero aquí estoy yo ¿Y este guanchita? Aquí estoy yo Aquí te voy a proteger No va a pasar nada malo ¿Verdad? Todo va a estar bien Todo va a estar bien mamá Mírenme Come Mira Una bebé Una bebé guanchita ¿Querés más agua? Agua Vamos a tomar agua Vamos mamá Bueno le voy a ir a dar agua Nos vemos dentro de un ratito Bueno Más que todo eso son los cuidados Como les digo Lo del medicamento El estar ahí pendiente De que no se vaya a golpear Estar también pendiente De la comida De que coma la comida De cachorro Que no coma de la de adulto Que esa le doy a Malik Que por cierto Miren El día de hoy compré Dog Chips Se llama Esta solo la consigo En Dollar City Me cuesta 3.50 Y trae 3.3 libras Antes de yo darle a ellos Dog Chau Le daba de estas La compraba en el super Pero después Como que ya estuvo Bastante difícil De conseguírsela Le di Dog Chau Ahora solo le doy Dog Chips Porque en Dollar City Solo ahí la puedo encontrar Entonces Si amigos La verdad es que Para mí es bastante accesible Darles de esa comida También Porque Dog Chau También estaba desapareciendo O sea Dios mío Y pues si También de esa Le doy a Sanji Y la de adulto Le doy a Malik Y miren Es así Trae 3 perritos Malik Trae 3 perritos Ahí dice que Es de pollo Que quiero ver Trae 22% Por ciento Por ciento Dice 22% De proteína Así amigos Me gustaría darles Así comida Como más Cara ¿Verdad? Porque yo sé De que hay Comidas Mejores Para darle También Para Solo para La raza De Wanchi No recuerdo Los nombres Para decirles Aquí Pero si amigos Esto es lo que Me alcanza Trato de darles Así no Cualquier Digamos Concentrado También También le doy Sopita ¿Cómo se le llama Esto? Hígado Arroz Con hígado Solo que un poco Más de hígado ¿Verdad? Porque Si La tengo que alimentar Bien amigos Así que Ay no Espero les haya gustado Este video Les he grabado Un poco Más que todo Enfocándome En ella No porque Todo mi día Ha sido bastante He hecho Varias diligencias Y claro No les iba a grabar Las diligencias Porque este video Es de cuidados De mi perrita Embarazada Así que Wanchi Está en una nueva etapa Como les dije ayer Ay amigos A ver qué tal A ver qué tal O sea Yo les voy a ir Grabando un poco De cómo voy a hacer El proceso Igual del parto Espero yo estar aquí Cuando sea el día del parto Porque si no Es que voy a estar mal Voy a estar mal Donde sea que esté O sea Si digamos Estoy vagando Adiós Yo me vengo a la casa O si estoy en Mis prácticas Porque el día de mañana Me toca prácticas Amigos Ay no O sea Yo todo el día Tengo que estar afuera Lo bueno es que Yo salgo a las 3 Como tipo 4 Ya estoy aquí Así que espero Le pasen la noche Y todo vaya a salir bien No quiero tener una emergencia Amigos Y tener que ir a Chivopets O allí La emergencia Está bastante llena Entonces yo no quiero Estar ahí en espera O tener que ir Donde un Doctor privado Cuando yo la tengo En control En Chivopets ¿Me entienden? Entonces sí amigos Ay no Espero que todo salga Bastante bien El 24 Tengo que ir Para que me den La lectura De los exámenes Así que eso También se lo voy a grabar O sea Les voy a grabar Todo este proceso Porque también Me va a quedar Como recuerdo Así que bueno amigos Espero les haya gustado Este video Cuidan a sus perritos Nos vemos A la próxima Bendiciones Y adiós No sé si está Como cansadita No sé si está No sé si está No sé si está Hermosa